Llegó Pavel Molina, con lo que te gusta China, sombo manía, vamos a poner la cubanía, pregúntale a DJ Androche, sombo manía, Andrea, dispara, dispara. Tú me quieres partir la cabeza en dos, tú me quieres partir la cabeza en dos. Date tranquila muchachita que todo es pa' gozar, relájate con pera un poquitico, te lo digo papá. Ahora dime por qué, tú siempre estás molesta, yo no sé, si me gusta la fiesta, ay mamá que, ya está bueno ya, que echas de pa' ya. Tú me quieres partir la cabeza en dos, tú me quieres partir la cabeza en dos. Llevas una semana entera poniendo mala cara, quieres que todo sea tu manera, hasta lo que se habla. Ay amor, ya está bueno, de tantas preguntitas, que todas juntitas son un jugo de veneno, trata de calmarte, venga aquí a besarme, deja de soponarte. Ay nena, y ahora dime para qué, pa' qué forman tanta mujer, si tú lo sabes, si la escoba de cruz es tuya, y ahora dime para qué. Ay nena, y ahora dime para qué, pa' qué forman tanta mujer, si la escoba de cruz es tuya, y ahora dime para qué. Por eso mira, te voy a hacer un tambor, pa' que te vayas por ahí, para allá. No te sofoques mami, ni me pone bulla, tú sabes que yo tengo el remedio para tu locura, aquí no se vino pa' bailar en puya. Ponte pa' esto que llego, lo que te gusta y huya, guau, 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 mira que me pongo pesao, enganchate con mi tumbao, guau, guau, guau. Esto es, esto es, esto es, esto es tumba, relájate. Esto es, esto es, esto es tumba, relájate. Esto es, esto es, esto es timba, relájate Yo canto timba con sonido y con cana Pa' que tú gozas a las seis de la mañana Esto es, esto es, esto es timba, relájate Haga la fina, que yo soy tu medicina Ven, relájate Ay, mamá, ¿qué? Ay, yo vengo del monte ¿Qué, qué, qué? Y vengo con ese montero que viene y diré Ay, mamá, ¿qué? Hoy a timbo y a tambo, majito, no me Ven, 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 ven Repito Hoy a timbo y a tambo, majito, no me Ay, mamá, ¿qué? Qué cosa es, mi mene, qué cosa es Oye, DJ es cubano, por allá volvió Ay, mamá, ¿qué? Ay, el sonero en Salerno, tremenda rebelión Ay, mamá, ¿qué? Tania La Guajira, la que más goce en Suiza Ay, nena, ¿y ahora dime para qué?